Tiene que ver con el animal, con las mascotas, con la función de los perros, mañana es el día del animal, ¿sí? Y hay acciones que tienen que ver con destacar lo importante que son en nuestras vidas y hay momentos que de verdad lo son, ¿eh? En situaciones de catástrofe, por ejemplo, son vitales, absolutamente vitales, lo vivimos casi a diario, lamentablemente. Juan Carlos Lombardi es presidente de la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofes y está acompañado, Juan Carlos, porque acá tenemos una estrella en esta mañana, ¿eh? Es una perrita, es una ovejera belga, Marinoa, que estuvo viajando en distintos terremotos de ASEC y realmente lo que estamos logrando es tratar de manejar un nivel de profesionalidad, únicamente trabajamos bajo pedidos nacionales e internacionales y realmente cuando hay una catástrofe importante para poder acudir. ¿Cómo se llama? Ella se llama Afra. Afra. Responde inmediatamente. Entra allá, ya en posición. Juan Carlos, Afra tiene una historia, como usted nos cuenta, viene recién de Ecuador, de trabajar allá, pero tiene una historia muy fuerte acá en nuestro país, con una de las catástrofes más difíciles, ¿no?, que nos tocó soportar. No fue Afra, fue otro, el primer perro de nuestra institución, que era un ovejero alemán, que lo traje en el año 92 de Italia, que se llamaba Lupo, y que rescató cinco vidas en el AMIA durante la temporada. ¿Ese perro también entrenaron ustedes? Este perro sí, lo traje yo de Italia. Ese fue el punto de partida, ¿no?, para después darle cuerpo a todo lo demás. Este fue el punto de partida, después ahí crié la asociación, logramos su personalidad jurídica hasta el día de hoy y realmente estamos manejándonos, como yo le dije. Tenemos un respaldo únicamente, hay que agradecerle realmente a nuestro sponsor, que realmente nos acompaña a Rosalcani siempre, en lo que nosotros estamos haciendo. Hasta últimamente formó una historia de nuestro, prepararon un libro, un proyecto importante, historia de la vida. Y que realmente lo que estamos haciendo es que realmente trabajando en conjunto, ellos nos están ayudando, hasta este punto que este año, con apoyo de ellos, estamos viajando al examen más importante del mundo, que sería de Naciones Unidas, que es la MRT, donde son 36 horas operativas con los perros, en siete catástrofes, en siete lugares, donde tenemos que trabajar constantemente las 36 horas sin parar. Claro, son como, podríamos decir, entrenamientos o niveles, ¿no?, donde se va estandarizando la... Exacto, son entrenamientos donde jueces internacionales, que realmente no nos conocen, ni a nosotros, ni a los perros, y vienen de distintos países del mundo. Imagínense que la IRO es una de las organizaciones mundiales del mundo, representada con Linsarac, que es uno de los representantes, dibujas y recates de asesores, y que se especializa, se profesionaliza, lo profesionalizamos en esta materia. Ahora, es extraordinario, porque apenas mencionar el nombre, no lo quiero decir, a ver si se para. ¿Aquí lo? Afra. No, pero responde a él, me parece. No, no, mira vos la actitud. Un poquito, un poquito, un poquito, respondió. Tranquila. Digo, el... ¿Qué pasa? ¿Cómo se los entrena? Primero, porque es un trabajo quirúrgico, o sea, no se puede hacer un más menos. Y segundo, ¿están en situaciones de estrés todo el tiempo, Juan Carlos? No, porque para ellos realmente la forma de trabajo que nosotros... No lo padecen para nada, es parte de su... Absolutamente para nada. ¿La raza está preparada para eso, o tiene que ver con el entrenamiento? No, el entrenamiento, más que otra cosa, porque la raza, cualquier tipo de raza, cualquier tipo de perro, puede tener el gen de ser un perro de búsqueda y cercano. ¿Macho, hembras, indistinto? En machos, hembras son indistintos. Únicamente, naturalmente, cuando la perra tenga su periodo de celo, no puede estar trabajando, porque contaminaría la zona del trabajo, y lo que hace realmente perjudicar a los otros perros. Y no puede ser mamá tampoco, no puede tener cachorro. Puede ser mamá, ella todavía tiene 7 años, no fue mamá todavía. Prefiero que termine todos los exames, sea laureada, y una vez que sea laureada, ahí... Ahí sí, tendrá su premio. Afra, vení, para allá. Afra, vení. ¡Ay! Bueno, nos estamos despidiendo, te ayudo. Gracias, muy amable, que tiene unos movimientos así muy intensos. Para terminar, Juan Carlos, mañana hay actividad, ¿verdad? Sí, lo que estamos haciendo nosotros todos los sábados en nuestra escuela, damos formación y capacitación a todos los guías, nosotros trabajamos, tenemos distintas delegaciones en todo el territorio nacional, imagínense, de Tierra del Fuego hasta Jujuy, y realmente lo que hacemos es formar y capacitando también a distintas fuerzas de seguridad y todo, con su propio perro. Bien. ¿Qué estamos haciendo en nuestra escuela? Y el día domingo estaremos a las 10 y 30 en el obelisco, para el Día Internacional del Perro de Bujes y Descartes. Felicitaciones. Muchas gracias. Buen trabajo, ¿eh? Gracias. Chau, Afra, portate bien. Dani. Y acá estamos para...